No, 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 no Yo quise ser el aire para estar siempre contigo Pero me decías que era imposible Y quise regalarte todo el mar entre mis manos Pero tú decías que no se podía No quisiste dejar de amar a alguien a mí Caí de rodillas Tú no me aniquiles Si escuchas a un ángel hablando Nunca lo vires Eso es mentira Él ya no existe Es imposible No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no